Doctor Paulino Siva Aguilar, ¿cómo te va? Saludos, adelante con tu comentario. Si hay algo que tenemos seguro en esta vida, cuando nacemos, es morir. Porque de resto, todo queda al aire, a la oportunidad y a la inteligencia emocional. Y es así que hoy nos estamos discutiendo esta condición hoy de los finados, y nos lleva a reflexionar sobre la vida, la muerte y lo saludable que puede ser para nuestro quehacer mental estos ejercicios que hacemos. Hay que diferenciar qué tiene por objeto el canal Pichón. Es la convivencia en un espacio de cultura con lo que se fue. Y lo que nosotros hemos visto con respecto a los anglosajones es un espacio de la muerte, pero en el quehacer violento. Son dos puntos totalmente diferentes donde se está tocando este quehacer. Y hoy nos estamos preguntando si se está debatiendo, si lo conveniente. Ya ves que en la Corte hoy se está discutiendo si se debe poner espacios como estos de altares, si se debe poner el pesebre. Yo creo que la diversidad es lo que permite que el ser humano pueda trascender y pueda desarrollar su humanidad. Lo que estamos haciendo tú y yo en este momento es lo que nos hace humanos, el habla. Si nosotros volteamos a ver alrededor, los únicos que tenemos la capacidad de comunicarnos de manera diferente somos los seres humanos. Y ahí está puesta el habla. Y es así por la cual nos ocupamos cuando un niño tiene dos años y no han hablado. Y es así cuando nos empezamos a dar cuenta que un anciano que pasa mucho tiempo solo y no ha podido platicar con nadie, deteriora de manera más rápida el espacio frontal y el espacio de broca y empieza a tener una cantidad de alucinaciones. Mira lo trascendente que es lo que nos hace humanos, que es hablar. Hablar a través de los símbolos como canalizan y hablar a través de los días. Si nosotros queremos mantener la salud mental, tenemos que recordar algo. Que la vida es simplemente la interrupción de la muerte. Y ya lo dice la Biblia. Polvo somos y en polvo nos convertiremos. Un abrazo, José Luis. Bonita tarde. Igualmente, doctor Paulino Chiba Aguilar. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.